Vamos a celebrar ahora la audiencia en el caso 12.254 de Víctor Saldaña contra Estados Unidos sobre admisibilidad y fondo del caso. Tenemos programada una hora para la realización de esta audiencia. Tendrán primeramente 20 minutos los peticionarios, luego 20 minutos para el Estado, los comisionados formularemos las preguntas que parezcan pertinentes y luego tendrán tiempo adicional para responder las preguntas y también formular algunas observaciones adicionales que les parezca necesario realizar. Le doy entonces sin más la palabra a los peticionarios por 20 minutos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Los peticionarios pensamos utilizar nuestros 20 minutos del siguiente modo. Voy a comenzar yo con 8 minutos, haciendo un análisis específico del caso 12.254. Mi nombre es Juan Carlos Vega, soy apoderado de Víctor Saldaño, el condenado a muerte, soy apoderado de la mamá de Víctor Saldaño, peticionaria también, y coyunturalmente soy congresista argentino, diputado nacional argentino. Pero está de más decir que vengo como abogado. A mi lado está el profesor Jonathan Miller, que es mi copatrocinante en este caso, como en tantos otros de Derechos Humanos, Southwestern University, y a mi derecha está la cónsul en Houston, Valeria González Posse. Vamos a dividir, repito, 8 minutos, 4 minutos y 8 minutos. Comienzo yo. Esta petición tiene varias particularidades, señores comisionados. A pesar de tratarse de un caso de pena de muerte, cuando formalizamos la petición ante la comisión, tuvimos mucho cuidado de decir que ni defendíamos la inocencia del peticionario en el crimen atribuido, ni cuestionábamos la legalidad de la pena de muerte en el estado de Texas. Es decir que nuestro objeto procesal fue la discriminación racial en el sistema judicial más garantista del mundo, que es el de los Estados Unidos. Tamaña afirmación debió ser muy bien fundada y debe ser muy bien probada para tenerla por seria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, aquí lo que estamos hablando es de la discriminación racial en el sistema judicial americano. ¿Cómo el sistema juzga de un modo legal a una persona que es blanca y diferente si es latina o negra o pertenece a las minorías? Pero esto no es un discurso político, ni es una afirmación filosófica ni poética, sino de que es jurídico. ¿Qué pasó con Saldaño? Primer juicio. En el primer juicio, Saldaño fue condenado a muerte en el estado de Texas y fue medida su peligrosidad futura. En el estado de Texas, una vez declarada la culpabilidad, se mide la peligrosidad futura en virtud, en esa época, de un protocolo aprobado por la comunidad científica de Texas. Ese protocolo introducía tres preguntas, joven o viejo, varón o mujer y raza, para medir la peligrosidad futura. Y de acuerdo a la peligrosidad futura, venía o no venía la condena de muerte. Ese protocolo hoy no existe y esa sentencia fue declarada nula por la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica. Esto hay que decirlo, frente a los representantes del estado, estas son las virtudes que tiene el sistema americano. Poder modificar conductas violatorias de básicos derechos humanos. Segundo juicio. Como consecuencia de esa sentencia nula, Texas tuvo que hacer un segundo juicio. En ese segundo juicio, no apareció directamente la discriminación racial, pero sí apareció en toda su magnitud la secuela de la discriminación racial. Porque ya no se le hacía estas preguntas sobre peligrosidad futura a Saldaño, sino que se estaba juzgando a un demente. Efectivamente, era un Víctor Saldaño que aparecía en este juicio, después de 8 años de death row en Texas, con un nivel de degradación mental absoluto. Y el juez, que era su obligación medir la capacidad procesal de Víctor Saldaño, después de haber pasado 8 años en el corredor de la muerte, no lo hizo. Entonces, se juzgó y se condenó a un hombre que estaba degradado mentalmente por su permanencia en el corredor de la muerte, permanencia ilegal en el corredor de la muerte, porque les recuerdo que la Suprema Corte había declarado ilegal esa primera sentencia. Es decir, que la discriminación racial aparece de nuevo en este segundo juicio. Hoy, esa es la situación que tenemos. Las pruebas. Señores comisionados, los abogados pocas veces tenemos tantas pruebas y de tanto valor para sostener lo que decimos. La prueba de la discriminación racial en el sistema judicial americano proviene del propio sistema judicial americano. Esa es la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica, quien nos da la razón al declarar nulo el primer juicio por discriminación racial. Un abogado de cualquier país del mundo, con cualquier estándar, no necesitaría más pruebas para pedirle a la Comisión que declare a Estados Unidos que ha violado elementales derechos humanos consagrados por la declaración americana, específicamente el 18, específicamente el 26, y a través de ellos el artículo 1 y 2 de la misma declaración. Para terminar, Saldaño hoy lleva 13 años en el corredor de la muerte. Su nivel de degradación mental es total y absoluto. Era un hombre sano cuando entró. Les recuerdo, nunca defendimos la inocencia de Saldaño. No creemos de que el sistema haya probado su culpabilidad, pero nosotros nunca la defendimos. Tampoco nunca atacamos la pena de muerte. Estamos hablando de algo enormemente importante, que son las garantías judiciales para las minorías en el sistema judicial más garantista del mundo, como es el de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Obama está en el poder. Su discurso es de compromiso con los derechos humanos. Más allá de lo que diga la Comisión, a quien le pedimos una urgente decisión, por la cual se haga responsable a Estados Unidos de las violaciones a la declaración americana, y se dispongan las reparaciones necesarias, independientemente de eso, le pedimos al Departamento de Estado que contemple la posibilidad de que se abra una vía de solución amistosa para ver si podemos enderezar este vicioso proceso judicial impregnado de discriminación racial. Gracias. Thank you. I have been asked to address you in English. I am from the Argentine Consulate in Houston, and from December 26, 1995, when we were alerted by the court-appointed attorney of Mr. Saldana's detention, we have been visiting regularly Mr. Saldana, and have observed a profound mental and physical deterioration as a result of Mr. Saldana's time in death row. Mr. Saldana was initially serving his sentence in Huntsville, where inmates within a maximum security regime were allowed social contact, recreation, and attendance to religious services. All of this changed in March of 2000.